Ángel Labrán Cumbia con Espíritu Quiero que me dejes de querer Que te olvides que algún día Por error fuiste mi mujer Que te acuestes sin tocarme Que despiertes sin mirarme Porque yo querida amiga Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo jurar Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo jurar Seferino Aparicio Subele papá Quiero Que me dejes de buscar Porque puede molestarle A quien ocupe tu lugar Si mi amor no te conviene Deja, deja que otro amor se estrene Porque yo querida amiga Ya no regreso contigo 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 Por mí lo puedo jurar Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo jurar Y yo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo jurar Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo jurar Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo ¡Baila, baila, baila, baila!